Una cita muy navideña. Sí. Qué bonito. ¿Traes una morquechita? Ah, sí. Sí. Fue su primer venta de Ana. ¿Se la compraste hoy? Sí, con él me pertiné. Y allá traes una jirafita, ¿verdad, Anita? Hoy soy jirafita. Muy bien, está muy bien. Gracias, Pepe. Ay, estoy muy nerviosa de hacer esto. ¿Por qué estás nervioso de hacer qué? Es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Que me diga que no, de lo que le voy a preguntar. Pero si no solo preguntas, ¿cómo vas a saber? Ay, yo he dado miedo. Es que tómale las manos. Ana lo va a regañar. Tranquilízate. Bueno, lo voy a hacer. Hazlo. Te voy a perder. Ahora. Pégale, Ana. Te traje esto porque te quería preguntar. Ay. Que si quieres ser mi novia. ¡Ahora! También está nerviosa, claro. Bueno, primero, ¿esto no es para mí? Sí, te lo compré todo. Bueno, o sea, no, gracias, pero no me agrada que le compres cosas a Ana para dármelas a mí. Hay que apoyarla, hay que apoyarla, Laura. Yo sé, yo sé, pero pues te lo hubieras quedado tú, porque por la relación que tuvieron y así, es como si yo le comprara cosas a... Bueno, Pepe no hace nada interesante, pero... ¡Ay! Entonces, es como si yo le hubiera comprado algo a Pepe para dártelo a ti. Y... ¡Ay, muchas gracias, por favor! Y ya, bueno, ya, independientemente de eso, yo... O sea, Carmen... Siento que... Siento que quiero... No sé. Me equivoqué la última vez que tuve novio. No quiero equivocarme y siento que quiero conocerte más. Me gustaría tener... Pero llevamos cinco citas. Me gustaría tener otra cita para... Pues otra cita. Bueno, pues una sexta cita, una sexta cita. Para que la comienzas. Mira, lo bueno es que sigan conociéndote. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Mira, mira, corazoncito y toda la cosa. ¡Cita! ¡Cita! Ahí está. Le aprovecho la gana. Beso, 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 beso. Es que la vuelta no... ¿Por qué a la fuerza si te acaba de decir que seas su novia? No, pero es que se enojó porque le pedí otra cita y está enojado. ¿Estás enojado? Tienes hasta las doce. No, no es cierto. No, pero es que sí... ¿Y entonces? Sí me saca de onda porque ya nos conocíamos. Es más, mira, fíjate. No me aceptó. Los morquechitos están bien padres, oye. Tuve que trabajar todo el fin de... Ahí está, para que no te sientas así. Tuve que trabajar todo el fin de semana para poder juntar para un morquechito. Eso también. Ya no tengo dinero para mañana. No, espérense. O sea, a mí no me importa que me des cosas y me cojo... Déjenme contarles una historia, una historia muy bonita que me enteré el día de hoy. Está bonito por un... A ver, les voy a contar. Jonathan nunca se ha subido a un avión. No. Y su máximo sueño es ese. No, ir a Rusia. No me la cambien. No, no, no. No, no, no. Pero para ir a Rusia tienes que subirte un avión. Estás en inspiración. Me iba a dar un viaje, pero ya no. No, no, no. Por favor, por favor. No, por favor. Ya no. En compensación, en compensación vas a tener tu morquechito y una cita. ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Ay, ni modo! Se lo perdió, se lo perdió. Bueno, o sea, no... Gracias, pero no me agrada que le compres cosas a Ana para dármelas a mí. Hay que apoyarla, hay que apoyarla ahora. Yo sé, yo sé, pero pues te lo hubieras quedado tú, porque por la relación que tuvieron y así, es como si yo le comprara cosas a... Bueno, Pepe no hace nada interesante, pero... ¡Ay! Entonces, es como si yo le hubiera comprado algo a Pepe para dártelo a ti. Y... ¡Ay, muchas gracias! ¡Por favor! Independientemente de eso, yo... O sea, Carmen... Siento que... Siento que quiero... No sé, me equivoqué la última vez que... Pero es que sea su novia. No, pero es que se enojó porque le pedí otra cita y está enojado. ¿Estás enojado? Tienes hasta las 12. No, no es cierto. No, pero es que sí... ¿Y entonces? Sí me saca de onda porque ya nos conocíamos. Es más, mira, fíjate. No me aceptó. Los morquechitos están bien padres, oye. Tuve que trabajar todo el fin de... Ahí está, para que no te sientas incómodo. Tuve que trabajar todo el fin de semana para poder juntar para un morquechito. Eso también. Ya no tengo dinero para mañana. O sea, a mí no me importa que me des cosas y me cojo... Déjenme contarles una historia, una historia muy bonita que me enteré el día de hoy. Está bonito, por un momento. A ver, les voy a contar. Jonathan... Tuve novio, no quiero equivocarme y siento que quiero conocerte más. Me gustaría tener... Pero llevamos cinco citas. Otra cita. Me gustaría tener otra cita para... Pues otra cita. Bueno, pues una sexta cita. Una sexta cita. Para que la comienzas. Mira, lo bueno es que sigan conociéndote. Otra, otra, sí, 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 sí. ¡Eh! ¡Cita! Mira, mira, corazoncito y toda la cosa. ¡Sí, sí, sí, sí! Ahí está. Ándale, aprovecha la isca. Beso, 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 beso. Beso, 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 beso. Con él me pertiné. Y allá traes una jirafita, ¿verdad, Anita? Es una jirafita. Muy bien, está muy bien. Gracias, Pepe. Ay, estoy muy nerviosa de hacer esto. ¿Por qué estás nervioso de hacer qué? Es que me da miedo. ¿Qué te da miedo? Que me diga que no, de lo que le voy a preguntar. Pero si no solo preguntas, ¿cómo vas a saber? Ay, yo me da miedo. Es que tómale las manos.